La siguiente canción se llama El Viento y es una de las primeras canciones que grabamos de nuestro disco Dice más o menos así El Viento y es una de las primeras canciones que grabamos de nuestro disco El Viento y es una de las primeras canciones que grabamos de nuestro disco El Viento y es una de las primeras canciones que grabamos de nuestro disco El Viento y es una de las primeras canciones que grabamos de nuestro disco Es sostenible, es la situación, la factura que está previa El viento, se abre a mí con la ley El viento, se abre a mí con la ley Solo una excusa, que era ideal, para detener el fin. Es un posible, esta situación, la paciencia piso a perder. Es un posible, esta situación, la paciencia piso a perder. 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 La paciencia piso a perder.